Juro no decir palabra que no sea cierta y no usar el poder único como arma. El oscuro está despertando, pero habrá alguien que podrá enfrentarlo. Sus vidas no serán lo que pensaban. ¿Qué hacemos? Proteger a nuestros seres queridos. No importa lo que cueste. No importa lo que cueste.